¡Suscríbete al canal! ...de las recientes elecciones que ha encumbrado como presidente electo del Perú a Pedro Castillo. Anaí Durán, ¿estás ahí en el aire? Sí, buenas tardes, mucho gusto, saludos desde Lima. Bueno, Anaí, para ilustrar a nuestra audiencia y a nosotros mismos, queríamos que nos cuentes un poquito cómo se llega a esta reñida elección donde triunfa Pedro Castillo, bueno, de Frente de Fuerzas Populares, y también que nos explique quién era su contendiente, la señora Fujimori. Bueno, estas elecciones se explican en primer lugar en el marco de la profunda crisis política que ya vivía el Perú desde el año pasado, que tuvimos tres presidentes en una semana, ¿no? La crisis económica muy dura, agravada por la pandemia, también los efectos de la pandemia han sido devastadores. Y claro, la candidatura de Pedro Castillo, un maestro de una escuela rural, además dirigente sindical, que venía creciendo, haciendo una campaña sobre todo en los sectores rurales, expresa muy bien este malestar, este descontento, este rechazo a las élites políticas y económicas que finalmente son responsables de esta crisis, ¿no? Y expresa también esta demanda de cambios, de cambios profundos, su lema, no más pobres en un país rico, esta demanda de que se redistribuya todo este crecimiento que tuvimos, el crecimiento del PDI, ¿no? Se presentaba al Perú como modelo de economía, ¿no? Y que no ha beneficiado a la población, como decía, la crisis de economía que estamos viviendo así lo demuestra, ¿no? Entonces también expresa esta demanda de cambios. Y bueno, en el caso de la señora Fujimori, pues su candidatura es un poco a continuidad de lo de su padre, ¿no? Que está preso por delitos de lesa, humanidad y corrupción. Ella misma también involucrada en un lavado de activos, ¿no? Tiene una acusación fiscal abierta, pedido de 30 años de prisión. Y bueno, en este marco de fragmentación de los partidos de derecha, ella es la que pasa la segunda vuelta. Y claro, el establishment, la clase política, se ha agrupado en torno a ella. Ya hay una elección bastante reñida, donde estamos ahorita ya al 99% de las factas. El ganador debería ser Pedro Castillo, pero están haciendo una serie de impugnaciones que todavía están dilatando un poquito el conteo. Bien, nos estás hablando de distribución o redistribución. ¿Cuáles son las medidas que tienen pensado el, digamos, el presidente y el equipo del presidente y su partido, perdón, me hago lío con los nombres, Perú Libre, ¿no? Perú Libre para, y si cometo algún error, nos corregís y nos ilustrás a todos. Bueno, te decía, ¿cuáles son las medidas inmediatas que piensan tomar el presidente y la fuerza que ha ganado las elecciones? Sí, a ver, Perú Libre, que es el partido que lleva a Pedro Castillo a las elecciones, también para esta segunda vuelta hace una serie de alianzas, incluyendo el nuevo Perú, ¿no? El líder era Verónica Mendoza, donde también participo, y hemos hecho este frente, digamos, más amplio de fuerzas progresistas y de izquierda para poder desarrollar esta segunda vuelta y, bueno, en el caso de ser gobierno, ¿no? El frente es el junto por el Perú, ¿no es cierto? El nuestro sí, que confluye ahora con Perú Libre, ¿no? Pero es el partido del candidato. Y, bueno, hemos hecho un plan bicentenario, que es el plan que se ha presentado el profesor y que básicamente resume las medidas económicas. Yo hablaba de diversificación productiva. Somos un país eminentemente primario exportador de minerales. Entonces, ahí la necesidad de diversificar la economía, dar impulso a otros aspectos que generan más empleo, como la agricultura, el tema también del turismo, que ahorita está paralizado por la pandemia, pero que sigue siendo una actividad importante. El tema de la reforma tributaria, que ha sido también otro de los que ha expuesto el candidato, ¿no? Porque la presión tributaria en el Perú es de las más bajas de América Latina. La ilusión y la evasión también, entonces este es otro eje para poder tener recursos. La generación de empleo con el apoyo a la micro y pequeña empresa. Él habla de una economía popular con mercados, que es un poco la propuesta que ha venido explicando, ¿no? Bien, en el resultado de las elecciones vimos que hubo una gran disparidad entre el voto en la ciudad y el voto en las zonas rurales, andinas. ¿Por qué, cómo se explica esto y cómo fueron esos resultados, pero que fueron de amplia polarización entre las dos regiones? Sí, eso es algo que ya se ha venido evidenciando desde el 2011, más o menos, ¿no? Las zonas rurales del sur andino básicamente votan a estas opciones de cambio, ¿no? Críticas al modelo. Y las grandes ciudades, básicamente de la costa, Lima y algunas del norte del país, a candidatos más conservadores, ¿no? Entre las explicaciones que se ensayan, una tiene que ver con el modelo de crecimiento que hablaba, ¿no? La primarización de la economía. Los recursos se concentran en el sur andino, en toda la zona minera de estas regiones. Y sin embargo, son las zonas que tienen mayor nivel de pobreza, ¿no? Entonces, eso es un elemento que genera, pues, malestar y descontento. Estás extrayendo los minerales de regiones como Cusco, como Puno, como Arequipa. Y sin embargo, son las regiones que tienen, como decían, los índices de pobreza más grandes. Mientras que en el caso de Lima hay un nivel de crecimiento vía el consumo, vía el centro de servicios, ¿no? Eso es un elemento. Otro elemento también es la contracampaña que desarrollaron los medios de comunicación, sobre todo enfocada en las ciudades, ¿no? Que demonizaba mucho la candidatura de Castillo con el tema del comunismo, también el tema del racismo, ¿no? Entonces, creo que han sido varios factores los que han jugado para esta división territorial del voto tan marcada esta vez. Dinos, Anaí, decinos, va, en argentino, digamos. Dinos es muy fino acá. En el frente que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, que, digamos, es un maestro rural de Cajamarca, ¿no? Cajamarca es una región que está al norte de Perú. No tuve tiempo de repasar el mapa. Bueno, y la pregunta es... Perdón, sí. No, de Cajamarca sí está al norte, es casi frontera con Ecuador. Ah, viene al norte. Pero, bueno, también hay zonas rurales en el norte del Perú. La pregunta que te quería hacer era si tienen algún proyecto de industrialización o reindustrialización del Perú. Sí, efectivamente, en la zona andina, digamos, abarca de norte a sur. Cajamarca es la zona andina norte, ¿no?, con otras regiones. Es ahí también donde él tiene mayores niveles de votación. Y, claro, la economía peruana que se desindustrializa y se reestimariza necesita un impulso ahora, ¿no? De hecho, una de las propuestas también es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Poder, por lo menos, producir algunos elementos que nos permitan estar en un mercado tan competitivo, en un mundo tan competitivo, ¿no? Hablábamos ahora con la pandemia de las camas y los respiradores, ¿no? Las camas de cuidados intensivos, el Perú no las produce, ¿no? Y teníamos 300 respiradores para 30 millones de peruanos, ¿no? En un momento en que no se podían importar por todo lo sobresaturado del mercado, ¿no? Entonces, sí, de hecho, este tema de la industrialización, de poder promover la investigación, también es un punto que se ha ido planteando. Lo mismo con la recuperación de los recursos. Por ejemplo, el tema del gas. Aquí el Perú es exportador de gas y, sin embargo, no hay gas domiciliario, no hay gas para la industria nacional. Entonces, ahí la posibilidad de recuperar la soberanía sobre estos recursos, ¿no? Bueno, veíamos que el resultado electoral ha tenido gran repercusión en América Latina. ¿Cómo ven ustedes esa repercusión en América Latina? ¿Las relaciones que piensan tener con qué países, con qué presidencias de otros países de América Latina? Sí, nosotros vemos con expectativa que se pueda tejer un bloque regional mucho más consolidado, más soberano, más latinoamericanista, ¿no? Menos subordinado a la política de Washington, como ha sido aquí en Perú los últimos años, ¿no? Que lo que decía Donald Trump lo hacía aquí el gobierno, ¿no? Entonces, poder tener esta mirada de integración que, además, como decía hace un ratito, en un mundo más globalizado, más competitivo, donde los bloques económicos juegan mucho más fuertes, necesitamos eso, ¿no? Una región más consolidada, más articulada, ¿no? Y creo que ahí Argentina, Bolivia, mismo México, están teniendo este tipo de iniciativas que Perú también podría ahora articularse, ¿no? Bien, Anaí Durán, me sale Mendoza, que es tu compañera, ¿no es cierto?, en el partido. Sí, bien. Alain Durán, sí, sí, que obtuvo gran cantidad de votos en la primera vuelta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, no, si querías agregar algo más, algún mensaje que tengas acá para nuestra audiencia de Radio Rebelde, a través de todos los fuegos en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ¿de qué expectativa podemos tener los que también estamos acá en la lucha por las transformaciones necesarias de acá, de Argentina? Bueno, ¿qué mensaje nos podés dejar? Bueno, primero que nada, estar muy atentos a lo que pasa en Perú, lamentablemente Pimori no sabe perder, ¿no? Que ICO está convocando hoy una movilización masiva, está desconociendo los resultados, pese a que ya los organismos internacionales han dicho que este es un proceso limpio, ¿no? La OEA incluso ha declarado que es un proceso transparente, que no hay ningún indicio de fraude, y sin embargo ella insiste en este tema, ¿no? Esto genera un precedente muy peligroso porque él desestabiliza, deslegitima al nuevo gobierno, ¿no? Entonces esperamos que hoy o mañana más tardar se pueda proclamar ya efectivamente a Pedro Castillo. La diferencia de votos es irreversible, son más de 50.000 votos. En 2016 PPK le ganó a Keiko por 40.000, así que no es tampoco un escenario inédito el que estamos viviendo, pero sí esta insistencia de ella en decir que hay fraude, ¿no? Creo que ahí la comunidad internacional, las distintas organizaciones políticas tienen un papel importante de seguir lo que pasa en Perú con expectativa, ¿no? Y ojalá pues tengamos un nuevo gobierno a favor del pueblo muy pronto. Bueno, Anaí Durán, ha sido muy importante tu participación, los conocimientos que nos han dado, has dado de los resultados de las elecciones, te agradecemos mucho y con el firme deseo de que se concreten las transformaciones que está aspirando el pueblo peruano. Te mandamos un saludo militante desde acá, desde todos los fuegos. Muy bien, gracias por el espacio, abrazos a todos por allá. Bien, adiós, chau chau. Gracias.